No es la tierra. Es madera. Coge casi todos los diámetros. Lo vamos a introducir para que se vea... Es importante lo que entra a la vara. O sea, que no tiene prácticamente soporte radicular. Un metro o un pisco más. Un poco más de un metro lo que entra. Las decisiones es el número 7 de la calle. Este es el local comercial.